El programa infantil Mentesanas, o Así se Contesta, ha sido parte del imaginario guatemalteco por más de 30 años. Además de ser parte del entretenimiento nacional, se volvió parte de la formación educativa de muchos estudiantes del país. Por eso, en Qué Pilas GT, te contaremos toda la historia, de nada más y nada menos, de Así se Contesta. Este proyecto nació como una iniciativa por parte de Rubén Alfonso Ramírez Enríquez, docente, periodista y lingüística guatemalteco. En principio, lo tomó como una manera de educar sobre gramática y redacción a la población por medio de la televisión. El nombre Mentesanas no es ninguna casualidad, de hecho, se trató de una forma de identificar el programa a través del nombre del colegio Mentesanas, del cual él era el director, ubicado en la tercera calle y trece avenida de la zona uno. Parte del programa tuvo la esencia de Rubén, invitar a los jóvenes a continuar formándose en el lenguaje, siempre buscando una explicación atractiva. Así, en 1973, se transmitió por primera vez Mentesanas, por medio del Canal 11. Muchos recordarán los primeros programas con unos cuantos alumnos, a Ramírez sentado junto a ellos y realizando una serie de preguntas. Pese a que el lenguaje fuera su primera pasión, el programa no se limitó y amplió sus categorías para hacerlo de carácter cultura general. Los alumnos destacados de múltiples instituciones educativas se presentaban semana a semana para competir y demostrar sus conocimientos en vivo. Al ser un programa educativo, interesante y nacional, las personas se encariñaron con él. Sin embargo, el programa también se movía a través de las enseñanzas del profesor, quien popularizó la frase, Así se contesta. Y lamentablemente, en febrero del 2021, el creador de Mentesanas, Rubén Alfonso Ramírez Enrique, falleció en el año 2021, dando como finalizado el programa Mentesanas. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. También recuerda dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, el cual las encontrarás en nuestra descripción. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Bye Bye.